¿Cómo están seguidores de Jujuy se mueve? En este momento nos encontramos con el licenciado Sergio Chiván, secretario de Deporte de Salta. ¿Cómo está? Bienvenido a Jujuy se mueve. Bueno, la verdad muy contento de estar acá nuevamente, ratificando una copa maravillosa que fue creada por Salta y Jujuy. Y la verdad que emocionante porque poder integrar a las dos provincias a través del deporte que nos apasiona tanto como el fútbol es realmente motivante para todos. Y después, bueno, vendrá la competencia, quién gana, quién pierde. Lo importante acá es solidificar esto que decía el ministro de la integración entre Salta y Jujuy a través de dos gobernadores que entienden el deporte como lo que significa para toda la sociedad. El deporte es integrador, es salud, es educación, es disciplina, sanciona el incumplimiento de la norma. Y sobre todo, volcado en un deporte que nos apasiona tanto como el fútbol y que nos permite hoy a las dos provincias volver a ratificar esta copa que nació para quedarse. ¿Cómo trabajaron en la organización y en el cronograma para lo que se viene? Bueno, siempre nos ponemos de acuerdo rápidamente, ¿no? Porque bueno, acá hay varios protagonistas. No siempre es Capital la que está participando. En Salta ya se repite por segunda vez que equipos del interior de nuestra provincia, acá está compartido uno y uno. Pero eso habla del concepto de federalismo que tienen incorporado ambos gobernadores y que nosotros como funcionarios debemos volcarlo en la sociedad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.